... Muy buenas tardes, gracias por quedarse a pesar de ser mediodía ya. Este es un panel muy interesante dentro del evento. Tiene una característica, estamos hablando de un evento que por su nombre se define a favor de las inversiones, Expo Inversiones Rosario. Pero, digamos, las razones por las que dentro de la organización decidimos armar un panel de este tipo es porque sabemos que en nuestro evento todos los años asisten en búsqueda de información sobre inversiones empresarios, gerentes de empresas, profesionales independientes y en particular este año las empresas están pasando una situación de un poco de restricción de su tesorería. Entonces dijimos, bueno, dentro de todo lo que vamos a hablar, este miércoles y jueves de inversiones, economía, análisis, etcétera, démosle atención al financiamiento. Financiamiento que en alguna medida es la contracara de la inversión. Un mercado donde existe buena cantidad de inversión significa que la contracara de esa moneda es que existe buena cantidad y buena oferta de financiamiento para las empresas. Entonces esa es la razón por la que estamos hoy acá. Y la particularidad que tiene este panel es que tanto un asesor, tanto la principal sociedad de garantía recíproca del país y tanto el Banco Municipal de Rosario como entidad financiera de la ciudad y del Banco Público, todas, todos los que estamos aquí entrelazamos nuestras herramientas. Tenemos cosas en común. El Banco Municipal tiene cosas en común con la sociedad de garantía recíproca. Bueno, Nicolás va a hablar de algunos instrumentos nuevos que están saliendo en el mercado de capitales. O sea, todos tenemos cosas en común y a favor del financiamiento de las empresas, principalmente el financiamiento de las empresas privadas. Bueno, ¿cómo largamos este panel? Lo primero que les voy a pedir a nuestros invitados es que, como primera medida, presenten su empresa. Así que, te sé. Hola. Bueno, mi nombre es Eleonora, soy ejecutiva de negocios de Garantizar SGR en la sucursal de Rosario. Garantizar es una empresa de más de 20 años, fundada en el año 97, fue la primera SGR del país. Lo que hacemos es otorgar avales a las pymes. Somos una entidad financiera. Otorgamos avales a las pymes frente a los bancos y frente al mercado de capitales. Le brindamos a la pyme la posibilidad de acceder a mejores condiciones de financiamiento. Condiciones en cuanto a tasas, a plazos y a condiciones en sí mismas de la operación. Analizamos los proyectos de inversión concreto de la pyme, in situ, y al avalar esas operaciones, los acreedores de la operación, no cuentan con riesgo. La operación para el acreedor no tiene riesgo, porque el riesgo lo asumimos nosotros, con nuestro certificado de garantía. Operamos tanto con todos los bancos del mercado y con el mercado de capitales. Respecto al mercado de capitales, ha sido importante el crecimiento, es poco importantísimo el crecimiento que ha tenido el desarrollo de nuestra herramienta frente al mercado, y también respecto a los bancos. Hoy en día, para un banco, para una entidad financiera o una entidad monetizadora, contar con el aval de una SGR es tener solucionado el problema, porque la operación no tiene riesgo. Por eso, otorgan una mejora en las condiciones en cuanto a plazos y tasas y a calificaciones específicas para las pymes avaladas por nosotros. Somos especialistas 100% en pymes, porque trabajamos a diario con la pyme. Si la empresa solicitante de la garantía no es pyme, no podemos atenderla. Por eso nosotros decimos que somos verdaderos asesores financieros de la pyme, ya que le brindamos, le otorgamos las mejores condiciones del mercado, porque estamos al tanto todo el tiempo de todos los tipos de productos y opciones que hay en el mercado. La empresa está compuesta por dos tipos de socios. Tenemos por un lado los socios protectores y por otro lado los socios partícipes. Esa es la composición societaria. Los socios protectores son todos los aportantes, entidades, empresas o personas físicas o jurídicas que aportan al fondo de riesgos. Y por otro lado, los socios partícipes son todos los beneficiarios de las garantías, que son concretamente las pymes. No competimos ni con los bancos ni con el mercado, al contrario, somos una herramienta complementaria. Ayudamos, apalancamos, mejoramos las condiciones y a la vez le brindamos al acreedor el 100% de seguridad de que la operación no va a tener riesgo, de que nosotros lo vamos a acompañar en la concreción del proyecto a la empresa. Muchas gracias. Daniela. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniela Lazzolo, estoy a cargo de la banca de empresas y banca de riesgos del banco. El banco municipal es un banco que tiene más de 120 años, desde 1996 que funciona. Es una entidad jurídica, pública, autárquica. Es el agente financiero de la Municipalidad de Rosario. Toda la operatoria de fondos de la Municipalidad está en el banco. Tiene un adecuado nivel de capital en el banco, de acuerdo a la normativa del Banco Central, que permite gestionar bien los riesgos de crédito, de tasa, de liquidez y riesgos operacionales del banco, gracias a la capitalización del banco que todos los años se hace con las utilidades que va obteniendo. El patrimonio del banco se va fortaleciendo año a año. En el último ejercicio arrojamos una ganancia de 291 millones de pesos. La política crediticia del banco está orientada al desarrollo regional de la ciudad, del área metropolitana, a satisfacer las necesidades, las personas, las familias, las pymes de la ciudad. El banco para esto cuenta con 14 subcursales, una en la ciudad de Santa Fe, una en la ciudad de San Lorenzo y el resto en todos los barrios de la ciudad de Rosario. En la Casa Central contamos con una plataforma de banca-empresas y otra de banca-pymes con oficiales de negocios especializados. También tenemos una banca agro que la tenemos en la Casa Central, en San Martín y Córdoba, dentro de la banca-empresas. ¿Qué más? Los productos, vamos a hablar de los productos que tenemos para las pymes. Sí, después desarrollamos los productos para pymes. Gracias. Nicolás, te paso el micrófono, te pregunto un poco sobre ustedes, pero ya te disparo la primera pregunta. Vos sos de aquí, de los cuatro que estamos aquí, el que está más en asesoramiento de empresas. Quiero que me cuentes un poco qué es lo que estás viendo, qué paramos viendo para las pymes, también además de presentarte y ya te disparo con las pymes. Buen día. Bueno, Nicolás Rubén es mi nombre, soy socio de ya segunda generación con el estudio de servicios profesionales, donde nuestro core está a lo mejor en auditoría, en costos, lo que es labor, y también ahora estamos haciendo bastante foco en pymes. Entonces, ya sé, más o menos, si no me falla la cuenta, 45 años que estamos en la ciudad de Rosario, en el mercado. Y, bueno, un poco respondiendo a tu consulta, esta mañana antes de venir, consulté cuál era la tasa de referencia del Banco Central ayer, porque lo había cerrado, cerró un 68%. Hace tres semanas tuvo un pico de 85 con 44%. O sea que ya comenzando a hablar con esas cifras, creo que el financiamiento pyme ya necesita las empresas o las pequeñas y medianas empresas sortear el problema que tienen o el día a día lo que es el financiamiento de su capital de trabajo. Ya con esas tasas, no hay instrumento que, por más bueno y eficiente que sea, tenemos que empezar a ser un poco más creativos y ver cómo salimos adelante todos los días para poder ejercer la industria o el comercio que tenga cada compañía. Después te voy a hacer una pregunta sobre tu visión impositiva, pero se lo vamos a dejar después. Vamos al tema de instrumentos creativos o, yo lo revo, que sería posibilidades concretas que ustedes tienen o que ustedes pueden ofrecer hoy en esta sin importancia con la que todos los empresarios que conocemos hoy en día. Bueno, desde Garantizar asistimos a más de 17.000 pymes en todo el país. Los tres grandes productos que nosotros ofrecemos son las garantías comerciales, que son para avalar la cuenta corriente del proveedor de nuestra pyme. Por otro lado, la garantía financiera, que es el aval bancario propiamente dicho, es el aval que se emite a los bancos para mejorar las condiciones de financiamiento. Con respecto a este punto, Garantizar tiene convenios específicos con determinados bancos públicos y privados del país que el banco, la entidad monetizadora, al contar con el aval de Garantizar ofrece condiciones especiales. Condiciones especiales llámese 30 puntos menos de tasa que la tasa de referencia que tienen para un cliente común sin la intervención de Garantizar. Con Garantizar el banco bonifica un 30% de la tasa para las operaciones avaladas con nosotros. Y respecto al mercado de capitales, ofrecemos tres grandes productos, que es el descuento de cheques de pago diferido avalados. Estos cheques de pago diferido pueden ser propios de la empresa o bien de terceros. Los pagares usátiles en pesos o en dólares y las ON simples. Todos los productos obviamente avalados por Garantizar SGR. Respecto al descuento de cheques de pago diferido, las tasas de mercado para el descuento de este producto es significativamente inferior a los bancos, también entre un 20 y un 30%. El crecimiento que ha tenido el producto ha sido del primer semestre del 2018 con respecto a este primer semestre de un 334%. El primer semestre del año pasado Garantizar avaló operaciones de descuento de cheques de pago diferido por 1.750 millones. Este año avalamos el descuento de cheques de pago diferido por 5.850 millones. De lo que es de cheques de pago diferido, PIME, sea propio o de tercero. Es una herramienta que apalaca a la empresa, le reduce el costo financiero significativamente. Los cheques ya se operan por canales digitales, no es necesario tanto el papel y la burocracia como anteriormente, sino que todo va por canal digital. El segmento de pagaré bursátiles también ha crecido significativamente, aproximadamente un 79-80% comparado con el semestre del año anterior. Y con respecto a la ON simple, lideramos en el segmento con el 50% del mercado de avales emitidos para ON simple para PIME, lo lidera a garantizar con avales emitidos para ON en todo el país. Somos una empresa federal, con sucursales en todas las provincias. Como dije en un principio, avalamos a más de 17.000 PIME, representando un 71% de los avales en cantidad de empresas en el market share nacional. Respecto al riesgo vivo que tiene garantizar, colocado, representa un 40% del mercado. Nuestro fondo de riesgo hoy es casi de 11.000 millones de pesos, netamente destinados a mejorar estas condiciones de financiamiento tan duras que tenemos hoy. Convengamos que si, a pesar de todos los años que tiene el sistema de SGR en el país, alguien todavía no conoce bien cómo funciona, brevemente, recién mencionamos el fondo de riesgo. El fondo de riesgo es aquel fondo destinado exclusivamente a subentar o a pagar los avales que no son cumplidos por el socio partícipe. Por eso, cuando Eleonora decía, ustedes del otro lado pueden ser inversores de este financiamiento de una PIME sin riesgo, es porque justamente no están corriendo el riesgo de la PIME, sino que están corriendo el, entre comillas, riesgo garantizado. Es decir, aquí no importa quién es la PIME, incluso cuando ustedes van a negociar un cheque, van a comprar un cheque en el mercado de capitales, en el mercado de capitales se ve la etiqueta GARA, que es la que representa garantizar, y ustedes no saben quién es la PIME del otro lado. Esa es la característica que tiene negociar instrumentos avalados por ese género. Exactamente. Nuestro fondo de riesgos está compuesto por más de 500 socios protectores, empresas, personas físicas, entidades bancarias, que lo que hace es respaldar los avales que nosotros emitimos. Ese fondo por ley se puede colocar hasta cuatro veces, digamos, el tope es hasta cuatro veces de colocación. Garantizar siempre se mantiene aproximadamente en un 2,5 de colocación del fondo, que es una postura moderada de colocación. Entonces, hablamos de los beneficios de un... Dejamos a... Daniela, bueno, el Banco Municipal, para los clientes que están dentro del Banco Municipal y para los que tengan la posibilidad de sumarse con parte de la de clientes, tiene el beneficio que al ser de un banco público puede armar algunas políticas específicas de financiamiento, referenciales, como parece uno de otros bancos que tienen todos ustedes. Y bueno, dada la costura particular que estamos viviendo, con baja actividad, hay baja demanda de préstamos, las tasas están muy altas. En este momento el banco tiene dos líneas de crédito, que estamos trabajando bastante, que es una línea de descuento de cheques hasta 90 días a una tasa del 39% TNA. Las tasas están arriba de 70. Entonces, 39 hoy es la tasa conveniente, cheques hasta 90 días y el voto es 500.000 por PIB. Ese es uno de los productos. Y después tenemos otro que es para capital de trabajo, a 180 días, amortizable mensualmente, capital más interés y sistema alemán, 300.000. A la TNA 39% también. O sea, son dos productos que estamos trabajando mucho, que se suman a otras líneas. Que por ser un banco público tenemos líneas subsidiadas, como la de Cielo Cielo Abierto, que son créditos para los comercios de la ciudad, a una tasa del 21% porque tenemos un subsidio de la municipalidad y de la provincia. Después tenemos otra línea que es línea verde de energías renovables. Los pymes, por ejemplo, las empresas que quieran hacer una inversión que les signifique un ahorro de energía o un cambio de un equipo, por ejemplo, que va a ser más eficiente la energía en la empresa, tenemos una línea que es el 27%, 27% anual. Y se financia el 80% del proyecto de inversión. ¿Plaso? Hasta 36 meses. ¿Hasta 36 meses? ¿Y la tasa me diste? 27% TNA. ¿Fija o para capital? TNA, TNA, fija. ¿Fija? Sí, sí. Muy bueno. ¿Qué características tiene que tener? ¿Quién quiere hacer ese préstamo? Bueno, tiene que calificar en el banco y además tiene que la Secretaría de Energía de la provincia aprobar esa inversión, ese proyecto. Y financiamos el 80%. Vámonos, vámonos. Bueno, la gente va a comparar a tesoría de las empresas, las líneas que hoy hay en el banco municipal. Y después tenemos todas las líneas tradicionales del banco, ¿no? Y cada caso particular, los cotizamos y vamos viendo cada caso particular. En cheques, porque por ahí el interculto no se escuchó bien, en cheques específicamente si tienen algo, alguna niña... La de cheques es, descuento de cheques, de terceros, hasta 90 días, la tasa es de 39%. Cupo, 500.000 por PYME. Bien, bien. Tienen que utilizarlo bien, obviamente, porque si quieren atender a todas las PYMES que tienen... Claro. Bueno, las PYMES, si son clientes del banco, si son clientes del banco, ya están calificados crediticiamente, no tienen alguna línea ociosa, pueden sustituirla por estas nuevas líneas. Si tienen la calificación totalmente utilizada, tendrán que hablar con el oficial de negocios para que el próximo comité de crédito pidan la línea. Si no son clientes del banco, se pueden acercar a poder girar sucursal, a poder girar el negocio, yo les puedo dejar el teléfono, acá en el stand del banco, porque ahí lleva un poquito más de tiempo, porque hay que... ¿Qué es lo que lleva la apertura de crédito? La apertura de crédito, exactamente. Bien, gracias. No, no. Bueno, Nicolás, te tiro de vuelta el fuego. Hay un instrumento que no nombramos, a pesar que es del mercado de capitales, y sé que lo estuviste analizando, tenés alguna información, alguna característica, y que vamos después a nombrar y a desarrollar un poco más en una entrevista que le vamos a hacer al director del MAP, Fernando Luciani. Pero, como vos estás primero, ya te tiro a vos, es factura de crédito. Factura de crédito es un instrumento del mercado de capitales muy, muy nuevo. Y lo que quiero es saber o conocer qué opinás vos. Es un instrumento que funciona, que funcionará, que tiene posibilidades, e incluso, si podés contar un poquito de qué se trata, brevemente, para aquellos que todavía no lo conocís. Bueno, como comentaban mis colegas, hoy por hoy el protagonismo se lo viene llevando a la negociación del cheque de pago diferido, avalado por SGR. Pero también el problema es que la empresa tiene que tener el cheque en la mano para negociarlo por SGR. Entonces, a veces, cuando nos encontramos siendo proveedores de grandes empresas, últimamente esas empresas también tienen como política no pago con cheque, sino que pagan directamente por transferencias. Así que, hasta ese momento, tenemos solamente una factura o un crédito en expectativa que en algún momento vamos a cobrar. Nos ha pasado con algunos clientes que ven en el SAP la fecha de cobro y a lo mejor se organizan financieramente para ese día y sorpresivamente entran una semana antes y la fecha de cobro cambió. Entonces, la PYME, proveedora de la empresa grande, en algún momento o en algunas circunstancias se encuentra un poco desamparada. Bueno, en el caso de la factura de crédito electrónica, hoy por hoy, para todos nosotros es una novedad. Pero, lamento decirles que hace desde el año 97 que comenzó el primer esbozo de tratar de implementarla. En su momento fue obligatoria en el año 97, luego algunos idas y vueltas que la tornaron opcional porque no estaba siendo utilizada, no era muy viable, digamos. Y creo que, gracias a Dios, hoy un poco con las herramientas tecnológicas que tenemos está siendo, a partir de agosto, el 27, 28 de julio, se negoció la primera factura de crédito electrónica. Y bueno, creo que es un muy buen instrumento en donde como beneficio podemos destacar principalmente que le da certeza a los créditos que tienen las compañías, las PYME, que se vinculan directamente con las grandes. No voy a abordar principalmente en el régimen en sí, en qué consiste, sino voy a ir directamente con un tema de economía de tiempo a los beneficios. Podemos destacar, sí, que el crédito en expectativa o tangencial pasa a ser certero. Estas empresas con las cuales las PYME se vinculan son empresas que hoy forman un listado de 988 empresas listadas por la FIP que se consideran, no quiero decir de riesgo cero, pero sino de bajo riesgo. Empresas en donde hoy cambia el paradigma para que esas facturas se puedan negociar y el paradigma que se establece hoy es el historial de pagos. Se crea un scoring de pagos en donde todas las compañías se va a crear o se creó un registro público en donde figurará allí el historial de pagos de cada compañía y obviamente la empresa que sea tenedora de una factura de crédito MIPYME, vamos a llamarle, sabe que ese día cobra. Otro detalle no menor que sirve para la negociación para aquella empresa que compra la factura en el mercado es el hecho de que la factura pasa de ser un crédito comercial y pasa a ser un título ejecutivo. Es exactamente lo mismo que sucede cuando un cheque está sin fondos cuando la mecánica de cobro de ese documento es mucho más ágil. Eso es un cambio importante. Sí, sí. Bueno, además de la seguridad jurídica que representa este régimen ya que, bueno, obviamente hay una ley al efecto que se ha sancionado y en la misma ley hay continuas referencias al Código Civil con lo cual eso le brinda una seguridad jurídica importante. Esto, bueno, vos lo sabés mejor que yo, pero digamos la diferencia de las distintas instancias que tuvimos en la historia de intentar aplicar la famosa factura de crédito la diferencia que hay esta vez que le puede jugar a favor es la posibilidad de la digitalización de Aitlering y el registro de la factura. Bueno, es sumamente ágil. Es sumamente ágil y yo lo he probado. En escasos 15 minutos la factura puede llegar a aparecer en la pantalla en el mercado. Es decir, una vez que la empresa cliente aprueba esa factura se te habilita en la misma... La AFIP provee una plataforma en donde directamente se informa a la gente conectiva de pago esa factura y automáticamente si vos ya estás en contacto con una ALIC el ALIC puede subir esa factura a la pantalla y automáticamente esa factura está en condiciones de ser negociada. Es importante mencionar también que hubo unos recientes cambios de las legislaciones donde permitió que el FONDEP que es un fondo de desarrollo invierta en instrumentos PYME entonces hoy ese fondo prácticamente tiene más del 50% del market share en lo que es la compra de cheques de pago diferido y facturas de crédito electrónico. Bueno, lo aprovecho para empezar. ¿Está tomando el tema de estar desarrollando algo con facturas de crédito? Sí, estamos comenzando a desarrollar el producto obviamente para acompañar toda esta innovación. la idea del productor se focaliza en avalar a nuestra PYME digamos a nuestro socio partícipe para que la PYME emita cheques propios con la garantía de la factura electrónica. Esta factura emitida por otra PYME no por el listado de las grandes empresas que están ya adheridas sino por un listado nuevo que se va a abrir de PYMEs adheridas. O sea que la ventaja sería de PYME hacia PYME. Nosotros avalaríamos a nuestro socio partícipe PYME para el descuento de cheques de pago diferido propios en la bolsa por facturas emitidas por otra PYME. Bueno, algo que desde Rosario Finanza siempre hablamos en los distintos cursos que damos y en las distintas charlas que damos es que en el mercado de capitales argentinos hay muchísimos instrumentos y muy novedosos. Todos los años se piensa en instrumentos con distintas características de alcance de todos los inversores. Pero en realidad el pequeño problema que tenemos es que no hay mercado de capitales o es muy chico. Entonces, hoy tenemos aquí sentadas 300 personas. Las 300 personas que están sentadas acá tienen que entender que y esto es difícil decirlo en un momento que venimos de una pre-perfilación y dudas acerca de los bonos y demás. Pero tienen que entender que su inversión en este caso, su inversión en instrumentos PYME, su inversión en plazos fijos en el Banco Municipal, su inversión en compras de facturas de crédito, hacen en forma directa al financiamiento de empresas PYME. Entonces, eso es lo que siempre remarcamos y lo que siempre tenemos que entender. Mercado de capital, sistema financiero, el destino de sus ahorros, es decir, no tener los bajos o el colchón, el destino de sus ahorros en el mercado de capitales o mercados financieros, bancos, etcétera, hace en forma directa al financiamiento de las empresas y el financiamiento de las empresas hace al desarrollo del país. Eso es simple, es básico y es lo que hoy me gustaría que las 300 personas que están aquí sentadas se lleven. Socioprotectores. ¿Querés contarme brevemente? ¿Querés contar el público? Sí, contamos con más de 500 socioprotectores. Entonces, al ingresar como socioprotectores de garantizar las empresas o los individuos, porque pueden ser personas físicas o jurídicas, obtienen cuatro beneficios. El primer beneficio es que al aportar el fondo de riesgo de garantizar ese capital y dejarlo inmovilizado por dos años, el primer año está exento de impuesto a las ganancias, de ese capital. El segundo año ya va a estar exento del anticipo del pago de impuesto a las ganancias. El tercer beneficio es la rentabilidad que brinda el fondo de riesgos. Tenemos una administración del fondo de riesgos, ese fondo obviamente arroja trimestralmente una rentabilidad. Y el cuarto beneficio de aportar al fondo de riesgos de garantizar es esto, es que se hace el financiamiento PYME, porque con ese aporte, ese aporte se multiplica para poder salir al mercado, ofrecer avales para que las PYMEs obtengan mejores condiciones de acceso a financiamiento. Daniela, ir cerrando el panel con la conclusión. Bueno, no, las personas que están interesadas en los productos que mencioné, si ya son clientes, rápido, y si no es cliente, también, por favor, que se acerquen acá a cualquier sucursal, que máximo dos semanas está la calificación de inicio para operar con estas líneas. Y respecto de la banca de individuos, el banco también tiene una tarjeta de crédito, la cual está poniendo bastante esfuerzo en descuentos, en cuotas sin interés, para que se haga más atractiva. Así que, bueno, como banco público local, está bueno que lo aproveche. Bueno, gracias. Nicolás, un poco cerrando el panel, y esto no lo tenías pensado, pero yo sé que vos sos asesoró impositivo también, la presión impositiva sobre las PYMEs, ¿va a mejorar? No. Ojalá. Ojalá. Bueno, hay un proyecto que leí en una nota periodística recientemente, en donde hablaban de una cuenta única tributaria, en donde un poco la idea era que permitirle a todos los contribuyentes que utilicen o apliquen todos los saldos a favor inmobilizados que tenían. Eso es un proyecto, me parece que está bastante novedoso. Pero, bueno, más allá de lo que no sabemos que va a pasar, porque es una realidad, creo que el foco lo tenemos que poner como política económica o como sociedad, es en crear mayor densidad de PYMEs en lo que es la estructura productiva del país. Las PYMEs, aunque no parezca, gracias a la nueva sanción de la ley PYME, se las ha puesto en el radar, se les ha empezado a dar importancia, de hecho hay paneles, hoy estamos acá hablando de las PYMEs, las PYMEs contribuyen al movimiento cotidiano de todos los días, movilizan pueblos, movilizan ciudades, dan un puesto más de trabajo, generan constantemente negocios y, bueno, también reconocer a los emprendedores que terminan siendo los verdaderos héroes de esta historia, tratando de sortear los vehímenes que la economía les propone todos los días. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos.